¿Quién o a quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? Pero, ¿a quién le dejarás dormirse en tu espalda? En esta videolección con Mark Anthony aprovechamos para conocer la diferencia entre quién y a quién. Cuando debemos poner la preposición A delante del interrogativo ¿Quién? Cantamos. ¿Y ahora quién, si no soy yo? ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¡Hola, cantarines! Con la canción de Mark Anthony, ahora, ¿quién? Tenemos todos los ejemplos necesarios para explicar cuándo usamos, simplemente, ¿quién o cuándo debemos poner delante la preposición A? ¿A quién? Yo soy Laura Estevez, bienvenidos a este canal Cantamos Español, donde buscamos aprender y mejorar nuestro español con la ayuda divertidísima de las canciones. ¿A quién vas a decirle ahora te amo? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? Comenzamos por la primera apreciación, ¿qué tienen en común? ¿Quién y a quién? En ambos casos, escribamos quién o a quién lleva tilde. ¿Quién siempre lleva tilde cuando es interrogativo? No, por la norma de acentuación de los monosílabos no debería llevar tilde, pero los interrogativos, como quién, qué, cuál, para distinguirse de los relativos, palabras átonas, cuando los usamos así como pronombres interrogativos, siempre llevan tilde. Así que, primera cosa en común antes de ver las diferencias, ¿quién y a quién con tilde con acento gráfico? Cuando preguntamos quién, estamos preguntando por el sujeto, por el actor principal de la acción. ¿Quién te escribirá poemas? Él, Eduardo, mi mejor amigo, mi nuevo novio. No necesitamos añadir la preposición delante. Eduardo me escribirá poemas. Es el sujeto, un nombre propio, como en este caso, o un sustantivo, o un grupo sustantivo. Mi nuevo novio me escribirá poemas. ¿Quién te escribirá poemas? Mi nuevo novio. Pero cuando usamos a quién, cuando preguntamos a quién, queremos saber el destinatario de la acción. Mark Anthony habla con otra persona, habla con su exnovia, y le pregunta, ¿a quién vas a decirle ahora te amo? Tú, ¿a quién vas a decirle ahora te amo? La respuesta también viene precedida por la preposición a, a él, a mi nuevo novio, a Eduardo, voy a decirle, te amo, a él. Seguro que esta parte os ha resultado bastante fácil. Con a quién hemos dicho que preguntamos por el destinatario de la acción, es decir, preguntamos por el objeto indirecto. Pero a quién cantamos español, ya hemos visto con calma, que a veces objeto directo u objeto indirecto se duplican y aparecen en la misma frase con ambas formas, con el pronombre átono, le o les, en el caso del objeto indirecto, y además con el sustantivo o el sintagma nominal que actúa como objeto indirecto. Le voy a mentir a Eduardo, le voy a mentir a mi nuevo novio. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? No, en esta frase no está duplicado, pero tiene trampa. Ahora volvemos sobre esta frase. ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? Aunque estemos preguntando a quién actúa de objeto indirecto y se duplica porque va antes del verbo a quién van a mentirle ahora tus labios. Mentirle porque cuando el pronombre átono de objeto indirecto va después de un infinitivo, forma una sola palabra con él. En el caso de la perífrasis, también puede ir delante de toda la perífrasis ¿A quién le van a mentir ahora tus labios? O en el caso de un verbo simple conjugado, también iría por delante. ¿A quién le mentirán ahora tus labios? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Lee, además del otro objeto indirecto. Pero hemos dicho que volvíamos sobre ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿Por qué Marc Anthony no canta? ¿A quién van a engañarle ahora tus brazos? Trampa es incorrecta. Es incorrecta esa construcción. ¿Por qué? En español hay una rareza con el objeto directo que no hay en otras lenguas similares Y es que el objeto directo, cuando es una persona o un animal que personificamos como nuestra mascota, debe llevar antes la preposición A. Y eso a veces nos confunde con el objeto indirecto. Solo cuando hablamos de personas o asimilados a personas. Entonces, yo engaño a alguien, engaño a mi amigo, engaño a mi nuevo novio, engaño a mi mamá. Pero en realidad es objeto directo. Yo lo engaño o yo la engaño. Por lo tanto, hay veces que a quien no pregunta por el objeto indirecto, sino por un objeto directo de persona. Porque utilizamos a quien preguntamos por una persona. A quien van a engañar ahora tus brazos. Ahí estamos preguntando por el objeto directo. Por eso no podemos utilizar el pronombre le, pronombre les, que son de objeto indirecto. Antes de despedir, recordad que las mismas normas que para distinguir quién o a quién son válidas para el plural. Quiénes o a quiénes. ¿A quiénes queréis sorprender hablándoles en español, en un mejor español, cada día? ¿A quiénes? ¿Quiénes os enseñan español? ¿A quién cantamos español? ¿Os enseñamos español? Muchas canciones. Y yo, en este caso, Mark Anthony y yo, os hemos enseñado la diferencia entre a quién y quién y ambos. Esperamos un me gusta para esta videolección. Suscribíos a Cantamos Español si acabáis de descubrirnos y a activar las notificaciones para no perderos las próximas videolecciones. Estamos también en las redes sociales y la próxima semana, el próximo lunes, volvemos con un nuevo capítulo de nuestro podcast. Para que lo llevéis en la bici, en el tren, en el metro, en vuestro día a día y al siguiente lunes, nuevo video. Ya sabéis que a lo largo de la semana también publicamos videos cortos para que repaséis en menos de un minuto Conjugación, vocabulario, expresión, gramática, pronunciación y si queréis más podéis repasar algunos de nuestros más de 600 videos Por ejemplo, duplicidad de objeto directo e indirecto o más interrogativos con José Luis Perales Buscamos más canciones siempre para cantar en español.